Como me apena el verte llorar, toma mi mano, sientela Yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy Frágil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré Esta fusión es irrompible, no llores más, aquí estoy En mi corazón, tú vivirás, desde hoy serás y para siempre amor En mi corazón, no importa qué dirás, dentro de mí estarás siempre No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder Sé que hay diferencias, más por dentro, somos iguales tú y yo En mi corazón, tú vivirás, desde hoy serás y para siempre amor No escuches ya más, que pueden saber Si nos queremos, mañana y hoy entenderán Tal vez el destino te hará pensar, más la soledad tendrás que aguantar Entenderán, no sé, lo haremos muy juntos Pues en mi corazón, créeme que tú vivirás Estarás, estarás dentro de mí, hoy y por siempre amor Tú en mi corazón, sí en mi corazón No importa, no importa qué dirás, no sufras más Dentro de mí estarás, estarás siempre 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 Aquí siempre Siempre Para ti estaré siempre 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 y por siempre Solo No 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 Solo mira a tu lado, solo mira a tu lado, yo estaré siempre